¿Qué es la emergencia de salud animal? Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la Araucanía, a quien le quiero agradecer la disponibilidad de este tiempo. Sé que son días de mucho trabajo, Estefanía, y por cierto, es valioso este contacto que ha permitido tener con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas. Muchas gracias por la oportunidad de ver a conocer nuestro país. Perfecto. Bueno, Estefanía, a ver, vamos primero. El trabajo que han desarrollado ustedes ha sido intenso ya desde hace varios días. Ustedes están trabajando en convenios apoyando lo que es la salud animal. Hagamos un resumen. ¿Cuáles han sido las principales situaciones que han debido enfrentar directamente respecto del efecto del fuego de esta emergencia en los animales de la Araucanía? Bueno, un poco el trabajo del Colegio Médico Veterinario acá en la región de la Araucanía se activó inmediatamente el siguiente día de comenzados los incendios. Estefanía. Está muteada. ¿Sí? Está muteada. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí está muy bien. Ahí le escuchamos perfecto. Sí. Ya, súper. Bueno, como Colegio Médico Veterinario hemos estado en terreno en las comunas más afectadas por los incendios forestales, entregando atención tanto a animales de compañía, felinos y caninos, como así también animales de producción como bovinos, cerdos, ovinos. Y, además, viendo también dentro de esta dimensión animal que es atendida por nosotros a las faunas silvestres. Desde, bueno, los incendios comenzaron muy intensamente, sobre todo en la zona de Purén y Lumaco. Es por eso que el hospital de campaña se levantó en esta comuna de Lumaco y hoy estamos ya hace más de dos semanas trabajando en terreno, donde hacemos estas visitas a los sectores de la comuna, acompañados siempre de personal de los municipios, quienes son nuestros aliados territoriales y quienes nos permiten también tener a nuestros voluntarios en terreno y podemos bajar a todos los animales que necesiten atención a los hospitales de campaña o los puntos de atención que existen en las diferentes comunas de la región de la Araucanía. En ese aspecto estamos súper agradecidos de la alianza que se ha formado con los municipios y que nos ha permitido tener mayor alcance y, sobre todo, apoyar a pequeños productores de la agricultura familiar de subsistencia que existe en nuestra región. Entender que en este tema de emergencia no es fácil poder reaccionar frente a los efectos que pueda tener el fuego de los animales. En ese aspecto, ¿cómo ustedes van...? A ver, para hacerlo derechamente, una persona que ve que tiene un vacuno, que está con asfixia, que ha sido presa del humo y que está, no sé, en condiciones de fallecer, lo van a recuperar o sencillamente él va a decir, no, sabe que yo prefiero dejarlo acá porque puedo aprovechar la carne. ¿Cómo se enfrenta esa situación? Sí, bueno, como médicos veterinarios tenemos estándares o protocolos para poder determinar cuándo un animal realmente puede recibir el tratamiento o no. Respecto a eso, estamos con un triaje que es la evaluación en primera instancia que se realiza de los animales a los cuales acudimos a la atención y, claro, cuando estos animales realmente pueden tener recuperación o que se pueden establecer ciertos tratamientos, se bajan a los puntos de atención o se atienden en terreno. Siempre somos muy transparentes con todos los propietarios, ya que todos sabemos que si es un animal de abasto, todo cierto, si recibe tratamientos ya sea antiinflamatorio, antibióticos, son animales que no se pueden beneficiar, lo que quiere decir que no se pueden utilizar para alimentación de las familias. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos sido muy responsables de entregar toda la información a los propietarios, de contarles de cuál sería nuestro trabajo, cuál es la proyección también, porque la idea no es hacer falsas promesas, sino que realmente poder atender lo que puede tener un buen fin. Sin embargo, también nos hemos visto que a pesar de todos los esfuerzos, estos animales también pueden terminar en una eutanasia. Entonces, la verdad es que confiamos, confiamos totalmente en nuestro equipo de médicos, veterinarios y voluntarios en terreno y sobre todo agradecemos la confianza que han tenido los productores de ver que estamos ahí, de que estamos haciendo los tratamientos oportunos y de tener también esa conciencia de que a pesar de todos los esfuerzos, también existe la posibilidad de que esos animales no se logren recuperar. Entonces, somos muy responsables en ese sentido y la verdad es que todos los propietarios con quienes hemos trabajado, en comunidades, en sectores rurales u urbanos, hemos tenido muy buena acogida y la verdad es que todos han tenido mucha conciencia de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y finalmente lograr juntos un trabajo fructífero. Tengo la sensación a la distancia que los animales de compañía son en su mayoría los que los llevan donde ustedes o los que ustedes reciben para poder ser atendidos, a diferencia de otros animales que pueden tener un provecho en materia de carnes, por ejemplo. La verdad es que lo que hemos podido atender acá en la Araucanía es un 50 y 50, los animales, la verdad es que, claro, en terreno son muchos animales de producción, lo que más hemos visto ha sido ovinos y cerdos acá en la región de la Araucanía, afectados, a diferencia de otras regiones como Ñuble o Bío Bío, en donde se ha visto bastante equino afectado por los incendios. Entonces esas singularidades son propias de nuestra región, en donde, claro, hemos visto más ovinos, más porcinos, muy poca fauna silvestre, a diferencia de otras regiones. Entonces todas esas singularidades acá también nos entregan ciertos datos, de saber cuál es realmente la masa de animales que existe también en las zonas rurales y con los pequeños productores. Pero, claro, como te digo, sería un 50 y 50, no son solo animales pequeños. A veces, claro, en los medios de comunicación se puede ver un poco más el tema de ver a felinos o caninos, cierto, perritos, gatitos con heridas y con quemaduras en sus miembros, en sus patitas. Sin embargo, esto también lo vemos en animales mayores. Vemos cascos quemados, ubres en vacas quemadas. Entonces son tratamientos que, claro, se pueden llevar a cabo, pero siempre de la mano de los propietarios que deben ser responsables y deben ser parte de este equipo para sacar adelante todos estos tratamientos. y la verdad es que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha desplegado en la región, orgullosos de nuestros voluntarios, del profesionalismo, de todos los colegas médicos veterinarios que se han hecho parte y sobre todo los voluntarios estudiantes o técnicos veterinarios que han sido parte y han sido este gran corazón que nos ha llevado a accionar todo este tiempo que ha sido muy extenuante, pero realmente estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Sí, han sido unas vacaciones muy distintas, Estefanía. Este verano para ustedes, trabajando en lo que su corazón siente. Estefanía, y en cuanto a la fauna nativa, que usted dice que es poco comparado con otras regiones, ¿cuáles son las especies que se han encontrado también afectadas producto de esta emergencia? Bueno, claro, tenía lo mayor que hemos visto son aves, aves afectadas. Sin embargo, claro, a diferencia de otras regiones, se han visto muchos pudúes. Acá, bueno, la realidad es que somos una región y, bueno, las comunas afectadas son comunas con bastante forestales. Entonces, también ahí hay que tener esa visión de cuál es la cantidad o cuál es la masa de fauna silvestre que realmente tenemos en la región y cómo también las forestales han afectado a esa población de fauna silvestre, ya sea a aves u otros mamíferos terrestres. Y claro, ahora lo podemos ver porque hay ciertos sectores en donde hemos llegado y claro, las comunidades nos dicen, ni siquiera hemos visto aves, no hemos visto aves en semanas. La verdad que eso nos deja ver que es bastante el impacto que ha ocurrido y es bastante también lo que tenemos que trabajar como sociedad para que ya se puedan realizar cambios para que todo el desarrollo, ¿cierto?, de nuestra economía regional o de la población no vaya en desmedro de la fauna silvestre, que en Chile somos un país rico en fauna silvestre. Hay especies que no existen en otros lugares del mundo. Entonces, realmente eso también es un llamado de atención a lo que debemos hacer como sociedad y a todo lo que debemos cambiar. Claro. A propósito de las imágenes que nos acompañan ahí de entrega, descarga, de forraje y todo eso, me escribe Eugenio Carinado, que dice que la conoce a usted, fue compañera de universidad. Dice, ¿qué alimento se les puede dar a los que no tienen pasto por los incendios forestales? Por ejemplo, las ovejas, vacas, chanchos, etcétera, como suplementos, por ejemplo. Dice, ¿qué es una realidad que se va a encontrar hoy día porque el fuego ha arrasado con todo lo que había en su entorno? Sí, bueno, lo que nosotros hemos podido ver en terreno es que ha sido terreno, mucho terreno agrícola afectado y sobre todo pensando que las comunas en las que fueron afectadas por los incendios son comunas en donde ya cosecharon, en donde se hubieron afectado galpones enteros con todos los fardos del año. Entonces, son productores que no van a tener alimentación para los animales que les quedaron vivos para el resto del año. Entonces, ahí también se ha incentivado desde el Colegio Médico Veterinario un trabajo coordinado, sea CONSAC, INDAP u otros entes del Estado, para que las ayudas puedan llegar y, claro, poder coordinar cuáles serían las acciones más oportunas y más pertinentes en este caso para garantizar realmente que todos los productores van a tener alimentación o no, o sea, ver la realidad y qué sería lo más pertinente de realizar. Eso, la verdad es que hemos participado en la Mesa de Dimensión Animal de Cenapred, en donde están los entes. Estefanía, Estefanía, ¿me escucha? Se nos fue. Estefanía, parece que la perdimos, ¿o no? ¿Está por ahí? Oh, qué lástima, qué lástima. Se nos fue la señal. Estefanía, ¿volvió? Sí, sí, aquí estoy. ¿Se escucha? Ya, claro. Sí, ahora le estamos escuchando nuevamente. La última parte no alcanzamos a recibirla por acá. Sí, bueno, la idea es que los animales que puedan permanecer, ya sea en los terrenos de los productores, tengan la alimentación adecuada. Ya también es importante que se gestione toda esa ayuda desde los entes de gobierno, que son quienes deben actuar en la zona, ya sea INDAP, ya sea SAG, ya sea Minagri u otros, que están realmente entregando fondos para la emergencia. Y, bueno, la verdad es que invitamos a todos a también hacer estas donaciones, hacer donaciones de silo, de fardos, concentrados. También pensar que los rumiantes no pueden solo comer concentrados, ¿cierto? Porque si no alteramos todo su metabolismo ruminal, entonces es importante también ser muy conscientes en cuanto a la alimentación. Siempre asesorarse, ya que toda la alimentación que se está entregando para los animales mayores, ¿cierto? Entonces, siempre van de manos de entes técnicos, ya sea del SAG o de INDAP, que son médicos veterinarios, son enfermeros de ganado o son técnicos veterinarios. Entonces, siempre asesorarse. Siempre asesorarse por esos entes que están en terreno o también asesorarse, si nos ven a nosotros también como colegio médico veterinario en terreno, estamos totalmente dispuestos a asesorar también a todos quienes necesiten ese apoyo. Claro. Estefanía, finalmente, haciendo un símil con lo que es la salud en la urgencia humana, por ejemplo, cuando una persona se desploma y se ve que es necesario, por ejemplo, ayudarla, se hace respiración boca a boca, se busca mantener los sentidos de esa persona para poder ser trasladada a un centro de urgencia y entregarle atención profesional que es necesaria. ¿Y qué son los animales? ¿Es totalmente distinto, entiendo, o no es así, Estefanía? Bueno, tenemos que pensar que al menos acá en la situación de incendios, el colegio médico veterinario ha ido detrás de ya los focos que están controlados. Nunca vamos a poner a nuestros voluntarios en peligro. Por lo tanto, los animales que estamos viendo son animales que ya están con heridas por quemaduras, ya sea en sus miembros, ya sea en su zona pectoral, en nubres, en ojos. También hay colegas que han podido venir y entregar su conocimiento en cuanto a oftalmología veterinaria para poder salvar los ojos de ovejas, de equinos, porque, claro, son animales de producción que hay que pensar que la agricultura familiar de subsistencia que existe en nuestra región. Los animales que estamos tratando son animales que son las fuentes de recursos económicos de la familia. Entonces, estamos entregando realmente todos nuestros conocimientos a todos nuestros colegas en terreno para poder apoyar y que estos animales realmente puedan continuar con las familias y puedan seguir aportando a la economía familiar. Bueno, nos parece muy interesante el trabajo que ustedes están desarrollando con mucho esfuerzo, con mucho corazón, con mucha dedicación por el campo ocupacional y sobre todo profesional a los cuales ustedes llegan. Sin duda, debe haber mucho agradecimiento por parte de las comunidades respecto a lo que ustedes están haciendo, Estefanía. Ayer era el objetivo poder estar ahí conociendo. ¿En qué lugar exactamente está usted a esta hora? Ahora yo estoy en el hospital de campaña de Lumaco, el que se levantó en la media luna de la ciudad de Lumaco. Acá a mi espalda, bueno, tenemos todo con mallas porque está el hospital de felinos, de caninos. Por allá tenemos la sala UCI, en donde hay pacientes críticos. Y bueno, abajo, que no sé si se va a ver, están las pesebreras, en donde hay cerdos, ovinos, terneros, que están hospitalizados y también están los corrales, en donde tenemos animales como bueyes. Bueyes que hay que pensar que un buey en el campo es un tractor. Así es. Entonces, los productores realmente necesitan ese apoyo para que estos animales puedan, dentro de sus posibilidades, estar en buenas condiciones para que puedan regresar a las labores. Estefanía, lo último. ¿Cuántos pacientes tienen hoy día en este hospital de campaña? Hoy día... Sí, entre 25 y 30, hoy. Perfecto, perfecto. ¿Y el pronóstico de salud de ellos, en general? En general, bueno, la verdad es que los tratamientos y los pronósticos, siempre como te decía al principio, tenemos que ser muy responsables. Y si bien hay casos muy exitosos, hay otros que lamentablemente los animales no responden, ya que, además del tratamiento que podamos entregar, va ligado de la nutrición que pudieran tener de manera previa. Entonces, es todo un tema que se une para que la recuperación sea exitosa. Y bueno, al menos acá hemos tenido buena recuperación, sin embargo, también hemos tenido pérdidas o eutanasia, las cuales también han sido dolorosas para nuestros productores, pero saben y confían en nuestro trabajo. Y la verdad es que hemos hecho todo por entregar la mejor atención en terreno, una atención de calidad y, sobre todo, apropiada para cada paciente en particular. Pero estamos satisfechos de sentir que realmente hemos desplegado tremendos profesionales, hemos desplegado una ayuda que llegó en primera línea, estuvimos desde el primer día en terreno. Así que eso nos tiene muy orgullosos y pensar que también todo esto se puede disminuir en la medida que también estamos preparados. Estamos preparados como entes gubernamentales, como familias también, preparados para incendios o cualquier otra catástrofe que podría presentarse en nuestra región. Todos los años hay incendios forestales en la región. Entonces, realmente, aquí es el llamado a que podamos tener conciencia y podamos prepararnos como familias, como comunas y como región. Así que nosotros, como Colegio Médico Veterinario, siempre dispuestos a trabajar en pro de toda la salud animal, porque solo pensando, integrando la salud animal a todo esto macro de una salud, y a donde la salud humana, animal y ambiental van de la mano, así podemos lograr cosas realmente fortalecidas y poder seguir trabajando para el futuro y que esto no sea de la magnitud en que se vieron afectadas, sobre todo, familias de escasos recursos en nuestra región. Bueno, así lo entiende la comunidad. Nuestros seguidores la felicitan y agradecen el esfuerzo que están haciendo ustedes como profesionales de la salud animal. Un gusto en saludarla, Estefanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien.